Evangelio de hoy, domingo, 21 de enero del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar esta reflexión, centrémonos en los cuatro puntos siguientes y tratemos de llevar el aprendizaje a nuestra vida diaria En el primer momento de la reflexión, meditemos sobre el arresto de Juan Juan, el precursor del Señor, había sido arrestado por haberse mantenido en la verdad y por haber declarado el pecado del rey Herodes Aunque estaba preso, en su interior brillaba la luz de Dios y su corazón se hallaba alegre La realización de su misión lo mantenía en paz y armonía, pues esa es la satisfacción que llega después del deber cumplido Debemos tener presente que mantenernos firmes en el camino del Señor puede ser incómodo para algunos Ya que la verdad siempre talla sobre los mentirosos Sin embargo, Juan el Bautista nos enseña a defender la verdad y la causa de Cristo Juan no merecía ser encarcelado y mucho menos la forma en que sus días en vida finalizaron Por eso aprendamos que en la vida podemos ser parte de las injusticias Y aunque estos momentos son desagradables y nos pueden llevar a desconfiar y renegar del Señor Al final siempre ganaremos porque nadie pierde cumpliéndole a Dios Sintámonos alegres y dichosos de ser testigos de Cristo Expresemos con valentía nuestra fe en el ambiente donde estemos Ya sea en nuestra casa, en el trabajo o donde quiera que estemos No tengamos miedo de demostrar nuestro amor por Dios y de ser faros de luz que brillan el camino de los demás En este segundo punto de la reflexión, meditemos en este anuncio de Jesús El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca El Señor invita a la conversión y hace el llamado a dejarse guiar por su palabra Él llama al arrepentimiento y les muestra la salida a través de su mensaje El mismo mensaje que daba en aquellas regiones es el que ahora hoy nos anuncia Para que sigamos su palabra y logremos el cambio que tanto anhelamos para nuestra vida Acocamos hoy esta enseñanza Recordemos que el propósito del Evangelio es profundizar en la conversión Y llegar a ser semejantes a Jesucristo Por eso cuando estudiemos el Evangelio no pretendamos buscar simplemente información divina Sino que debemos buscar y esforzarnos por ser nuevas criaturas Pero para ser personas diferentes debemos dejar el orgullo, la avaricia, la indiferencia y la falta de amor con el prójimo En su mensaje nos pide que recapacitemos de las acciones que hemos hecho Los sentimientos y todo lo oscuro que guardamos en nuestro corazón El tiempo se ha cumplido, dice el Señor Tal vez mañana no estemos en esta tierra Por eso hoy es el momento apropiado para buscar a Dios y acoger su palabra Y arrepentirnos de nuestros pecados Jesús quiere nuestra salvación y busca nuestra conversión Sigamos estando en su camino Abramos nuestra mente y corazón Para que su mensaje penetre en todo nuestro espíritu En el tercer punto de la reflexión Meditemos en la frase Síganme y yo los haré pescadores de hombres Simón y Andrés Eran pescadores de profesión Se habían dedicado desde su juventud A tirar las redes al mar Y la venta de peces Sin embargo Al momento de escuchar el llamado del maestro No dudaron un segundo en renunciar a sus oficios Y seguirlo para siempre Cuando Jesús les decía a sus discípulos Que los haría pescadores de hombres Les estaba diciendo que los entrenaría Y equiparía Para que fueran capaces de atraer a otros Hacia la fe Y el seguimiento de Jesús Esto implica compartir el mensaje del evangelio Mostrar el amor y la gracia de Dios Y ayudar a las personas a encontrar la salvación Y la vida abundante en Cristo Jesús llamó a sus discípulos A dejar sus ocupaciones y seguirlo Abandonando sus redes de pesca Simbolizando la necesidad De dejar atrás las cosas mundanas Y centrarse en la misión De proclamar el reino Y llevar a otros Hacia Dios Hoy a todos se nos hace el llamado A emprender el viaje con Cristo Comenzar de nuevo nuestra vida Caminando con el Señor Para obtener paz Alegría Plenitud Y armonía Hoy muchas personas Necesitamos tomar la decisión De renunciar a lo malo Tomar la vía del evangelio Para alcanzar la salvación Para restaurar nuestra familia Y cumplir nuestros sueños Tengamos fe y confianza en el Señor Estemos atentos y vigilantes Para escuchar el llamado de Dios Y dejarnos amar por Él Ahora en el cuarto momento De la reflexión Meditemos en la renuncia inmediata De los hermanos Para seguir el evangelio La respuesta de Simón y Andrés Fue al instante No tuvieron reparo en aceptar el llamado Y se fueron con el Maestro Ellos estuvieron dispuestos A dejarlo todo Y aunque Jesús en ese momento No les aclaró Lo que tendrían que vivir Por su causa Sabían que estando con Dios Todo es posible Y llevadero Quizás si se hubieran sentado A pensar en las ventajas Y desventajas de seguirlo Seguramente no habrían aceptado Porque cuando dudamos del Señor El maligno llega A robarnos la semilla plantada Y nos confunde Y nubla nuestra mente Pero movidos por el Espíritu Santo Se fueron de inmediato Con Jesús Y por eso ahora Están con Él En la patria celestial A veces tenemos La costumbre De postergarlo todo De pensar más De la cuenta Si tomar el evangelio Como norma de vida O de seguir Con el estilo Del mundo Ante el Señor No debemos esperar No hay mejor propuesta De salvación Ni nadie Que nos pueda dar La esperanza De un mundo mejor Andrés y Simón Por seguir al maestro Recibieron más De lo que dejaron Ser discípulos de Cristo Y anunciar el evangelio Es un privilegio Que ni siquiera Los ángeles tienen Y nosotros Tenemos en nuestras manos Esta perla divina La predicación De la palabra Es algo A lo que todos Tenemos derecho Ser portadores De las gracias divinas Y administrarlas Es un regalo Que Dios nos ha dado A todos Y hoy estamos Invitados A ejercerlo Ahora con ayuda De las siguientes Preguntas Cuestionemos Nuestro proceso De conversión A la luz De la palabra Meditada ¿Me he dejado Llamar por Jesús? ¿Lo escucho Y lo sigo? ¿Confío Completamente En si me arrepiento Y creo en el evangelio ¿Ganaré La vida eterna? ¿Creo Y defiendo Mi fe? ¿Me dejo Pescar por Jesús Y proclamo Su palabra? Oremos Dios Santo Prepáranos Para caminar Por las sendas De la fe Con valor Y fortaleza Queremos escuchar Tu voz Y hacer Tu voluntad Por eso Danos la gracia Para tener Vida interior Y amarte Y adorarte Cada día De nuestras vidas Te lo pedimos Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina Contigo En unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Ponos tu intención En los comentarios Y activar La campana De notificaciones Para que todos los días Recibas Estos preciosos Mensajes Te saluda Tu hermano Deseándote Un día lleno De bendiciones Somos Red Católica